Aquí está la salida de Lita y Arcangelina, demuestran velocidad por el medio mariña, Maquiavela afuera está buscando camino Princesa Sofía y Gisolfren, ahí está Arcangelina ligeramente en los 900, a cabeza de Lita en el tercero, Maquiavela en el cuarto, Gisolfren avanza allí por el medio también y más atrás trata de moverse por el medio con ellos, el ejemplar Bubu está por delante Arcangelina, Maquiavela presiona afuera, adentro va corriendo allí el ejemplar Adelita, después está Gisolfren y más afuera Princesa Sofía, Maquiavela está defendiendo el comando, pone un cuerpo Arcangelina, Adelita en el tercero, el cuarto, Gisolfren por el medio Princesa Sofía, aquí en la recta final allá va Maquiavela siempre Arcangelina, Adelita en el riel, afuera Gisolfren con Princesa Sofía y avanza Luapé a 175, Maquiavela con dos en la buena, Arcangelina está segundo allí con Adelita y Luapé apura por el segundo lugar, Maquiavela firma la victoria, Luapé segunda, después Adelita con Arcangelina, más atrás Princesa Sofía con Bubu, Marinha y más atrás Gisolfren.